Cuando quise darme cuenta ya era tarde Tú te habías ido para no volver Te llevaste casi todo el equipaje Y dejaste tus caricias en mi piel Cuando quise darme cuenta ya era tarde Y aprendí un poquito más sobre el amor Descubrí que había vuelto a equivocarme Ahora trato de encontrar la dirección Pero cada noche duele la distancia Y todas las paredes de esta casa Parecen llorar Y me pueden ver a mí llorando dentro Echándote de menos en silencio No te puedo olvidar Y sigo buscando una sonrisa Que vuelva a darme la vida Una parada ante esta prisa Que me domina Quiero una voz que me diga algo Que nunca haya escuchado Algo que me haga sentir mejor Cuando quise darme cuenta estaba ya perdido Caminando sin saber a dónde ir Ahora solo trato de encontrar el equilibrio Convenciéndome de que es mejor así Pero cada noche duele la distancia Y todas las paredes de esta casa Parecen llorar Y me pueden ver a mí llorando dentro Echándote de menos en silencio No te puedo olvidar Y sigo buscando una sonrisa Que vuelva a darme la vida Una parada ante esta prisa Que me domina Quiero una voz que me diga algo Que nunca haya escuchado Que nunca haya escuchado Algo que me haga sentir mejor Sigo buscando una sonrisa Que vuelva a darme la vida Una parada ante esta prisa Que me domina Quiero una voz que me diga algo Que nunca haya escuchado Algo que me haga sentir mejor Y sigo buscando Y sigo buscando Sigo buscando Sigo buscando Que nunca haya escuchado Y sigo buscando La vida Que nunca haya escuchado Gracias.